Si vas a volar no juegues con el gas porque con el gas no vale la y se va Si vas a volar no juegues con el gas porque con el gas no vale la y se va A mi vecina le explotó el boiler y la pestaña se le quemó La permanente, la permanente, la permanente se le achicharró Eso le pasa por descuidadas por no poner nunca atención Siempre se apaga solo el piloto y luego viene la quemazón Cuidando con el gas, cuidando con el gas, cuidando con el gas que te va a explotar Cuidando con el gas, cuidando con el gas, cuidando con el gas que te va a explotar ¡El gas! No dejes nunca sobre la estufa los alimentos sin vigilar porque se tiran y apagan todo y así se empieza a salir el gas Vigila siempre las conexiones para que evites las explosiones Porque tú sabes que si explotamos toditos juntos con el gas volamos Cuidado con el gas, cuidando con el gas, cuidando con el gas que te va a explotar Cuidado con el gas, cuidando con el gas, cuidando con el gas que te va a explotar Cuidado con el gas, cuidando con el gas, cuidando con el gas que te va a explotar Cuidado con el gas, cuidando 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 con el